Continúan las rondas por los sectores afectados consecuencia del aumento de los caudales de los ríos por el sistema frontal que afecta a la región, principalmente en el sector del Cerdúo. Este sector se ha monitoreado constantemente ya que el corte de puente ha dejado a lugareños aislados. Sin embargo, dentro de este recorrido se descubrió un pseudo puente que realizaron los vecinos del sector que no cumple con ninguna medida de seguridad. Dentro de esta novedad nos dimos cuenta de que hoy día veníamos a ver el estado de la gente que está al otro lado de Cagüeñoloco. Y nos dimos cuenta de este puente provisorio que se hizo, que no reúne las condiciones seguras para poder cruzar de un lado hacia otro. Hago un llamado a la comunidad, a la gente que está en Cagüeñoloco, que no lo ocupe. De no ser necesario, tendría que ser bombero el que, porque ellos tienen los implementos para poder cruzar de un lado hacia otro. En la ocasión el encargado de emergencia de la comuna hizo énfasis en un llamado a los vecinos a no exponerse de manera innecesaria. Así como viene el pronóstico, va a subir más, entonces lo más probable es que esto se lo lleve en un par de horas más. Se ha trabajado en los sectores donde la naturaleza mostró su gran fuerza, arrasando los puentes a su paso. Es de suma importancia que los vecinos no improvisen soluciones, ya que puede transformarse en una tragedia. Gracias. 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 Gracias.